hola qué tal amigos peregrinos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo al camino de santiago estas navidades 2023 empiezo una ruta ya lo sabéis cortita y hasta ahora he mantenido en secreto donde hago el inicio de ruta pero antes vamos a explicar un poquito cómo va a funcionar este camino este camino va a ser prácticamente a nivel de vídeos como el camino de agosto de 2023 voy a hacer un mini vídeo cada día un directo cada día y luego iréis viendo las etapas y todo lo que me va sucediendo porque he querido mantener en secreto porque me apetecía siempre os he dicho dónde iba donde venía y este año pues me apetecía mantener un poquito la incógnita la incógnita y espero y lo digo de todo corazón no decepcionaros es un camino corto un camino que hoy 26 no ganó ando simplemente me des pasado al punto de inicio y mañana 27 de diciembre empezaré a andar ha sido un día larguito ya llevo un montón de horas de pie me levantaba a las 5 de la mañana he hecho un café con mi pareja me ha acompañado hasta el autobús me ha llevado el aeropuerto barcelona al prato y una vez he salido del avión ya en santiago de compostela he tomado el autobús para ir a mi punto de inicio que es sarria el camino francés desde sarria hasta santiago de compostela este año en navidades de 2023 hoy este vídeo corto porque porque no camino mañana más por cierto no os olvidéis del directo buen camino y felices fiestas